¿Ya está viendo Snowball? Sí, señora, ahí se ve su pantalla y ya se ve de modo presentación. Eso, maravilloso. Oiga, yo quería jugar con esta vaina el otro día, pero no supe cómo jugar. Espere, déjame jugar un minuto. Venga, a ver si se ve. ¿Listo? No. No. Vea, esto. ¿Usted qué ve? ¿No volvé mi vista de presentador o ve solo la primera diapositiva? Veo ambas. Eso es lo que no he logrado cambiar aquí. Sigo jugando con esto, pero no sé cómo. Tengo que jugar. Yo tampoco he podido poner para tener vista de presentador y poder verlas. Todos, entonces hay que aprender de otros también, siempre. Salud, Camilito. Gracias por eso. Vale. Entonces, muchachos, ustedes seguramente se van a enfrentar a este tipo de lesiones permanentemente. Una fractura diaficial del fémur en un paciente de 47, 50 años, no me acuerdo. Una fractura bilateral del fémur en una niña de 21 años, 20 años y una fractura diaficial del fémur en un paciente que fue atropellado por un vehículo automotor y que si ustedes observan detenidamente, tiene una fractura en el cuello fémural también. Entonces, asociaciones. Y cada una de ellas les representa diferentes problemas. Como todos ustedes me han escuchado decirles muchas veces, en general la parte más jodida de una intervención es la reducción. Y es la que menos bolas le paramos y la que menos les tratamos de enseñar a ustedes o explicarles cómo llegamos nosotros del punto A, fractura no reducida, a punto B, fractura reducida y colocar el implante. Ustedes se interesan mucho en el proceso, en cómo colocar el implante y eso es importante también, pero a veces es mucho más importante las otras cosas como cómo pongo el paciente, cómo, qué abordaje le voy a hacer, dónde voy a poner intensificador, cómo voy a obtener las imágenes que necesito, cuáles son mis herramientas de reducción, cómo mantengo la reducción una vez la logro, etc. Entonces, a ver cómo voy a hacer aquí para pasar la siguiente. A ver, ahora sí me jodí yo. Camilo, voy a volver a mi forma normal, no jodamos. Me jodí, prefiero volver a mi forma normal y se las doy más fácil. Ahora volvemos a la forma normal, listo. Entonces, todo lo que les voy a decir está escrito aquí, listo. Y ese artículo ya está en una carpeta que yo le mandé a Tatiana con esta charla, más unos artículos que son interesantes para que ustedes lean. Pero este es un artículo escrito por Phil Wolitsky y Justin Lucas del 2017. Ellos trabajan en Sacramento, California y tienen este artículo donde hablan sobre las diferentes técnicas de reducción para factores diafisiarias del fémur. Pero cuando usted se enfrenta a las lesiones como las que acaba de ver, el problema es volver a Amy Winehouse y su primer álbum, muy importante, que se llamaba Back to Basics, donde usted básicamente siempre que se encuentra un problema de esos. Y ayer tuvimos una charla súper chévere con Camilo y Joseph de cómo volver a lo básico, a qué es lo que yo necesito a entender el problema antes de pensar en cómo voy a colocar un implante. Y esa es la parte clave. Ayer les decía yo a ellos dos que era importantísimo la planificación porque era un proceso de pensamiento. Y ese proceso de pensamiento los lleva a las bases, a volver a pensar en los principios, en las técnicas de reducción, técnicas de fijación, etc. Y cuando se enfrentan a fracturas como estas, yo creo que les mostré este caso en alguna u otra de las presentaciones en fracturas segmentarias, en una diáfisis de fémur, en una paciente que además tenía una tibia y psilatera, una rodilla flotante, uno dice, uy, listo, soplemosle un clavo a la tibia, soplemosle un clavo al fémur, listo, soplemoselos, papito. Pero cómo ponemos esos fragmentos en orden para que el clavo nos quede bien puesto y para que el paciente vuelva a la normalidad que él tenía. Y los principios básicos en las diáfisis del fémur son como las diáfisis de los huesos largos y son esas tres cosas. Esa es la meta. Allá es donde yo quiero llegar a que las patas me queden iguales, o sea, la longitud idéntica. A que los ejes me queden adecuados, a que no me queden varo, a que no me queden valgo, que no me queden antecurvatum, que no me queden recurvata. A que no me queden mirando la pata para adentro y la pata para afuera, o sea, que me queden la rotación adecuada. Si yo tengo claro que esa es mi meta, yo debo trazarme un camino de cómo corregir cada una de ellas. Y esa es la parte importante. Entonces ya saben que esta es su meta final. Ustedes quieren llegar a que tenga la misma longitud, a que tenga la misma alineación y la misma rotación de su extremidad sana. Entonces, primer punto es, mire cómo está la otra extremidad. Si puede, tome una radiografía para que tenga un plano de a dónde quiere llegar. Examínele la rotación a la otra extremidad, porque la rotación es algo difícil de examinar. Y si uno lo examina desde antes, pues chévere. Y mírele cómo está su varo y su valgo. Y mire si las dos patas eran iguales. Entonces, la mayoría de nosotros decimos o creemos que tenemos las dos paticas iguales. Ninguno nos las hemos medido. De pronto, algunos de ustedes sí, pero la mayoría de nosotros asumimos que las tenemos iguales. Algunos no. Snowball, como siempre, me avisa si hay alguna pregunta en el chat. Y si alguien quiere interrumpir, interrumpa con calma, con tranquilidad. Y usted, el que quiera interrumpir, grita tranquilo. Yo les mostré este cuando hablábamos de técnicas de reducción. Y Luciano Villán me está diciendo que quería que le mostrar un algoritmo de una charla que es sobre reducciones en platillos tibiales. Les mostraba este algoritmo de Retovars, que es de un artículo de él sobre técnicas de reducción. Lo primero que usted tiene que hacer es diagnosticarla. En este caso, tengo una fractura diafisiaria del fémur. Entonces, tengo que saber qué tipo de fractura diafisiaria es. Es cerrada, es abierta, es simple, es compleja, es segmentaria. Está localizada más proximal, está localizada más distal. Donde se encuentra es importante. Una vez la diagnostique y sepa cuál es mi problema, el diagnóstico es identifico mi problema. La planificación es yo cómo voy a resolver ese problema. Y para saber cómo lo voy a resolver, tengo que saber a dónde quiero llegar. O sea, las metas, que es lo que les mostraba antes. Y una vez yo sé cuáles son mis metas y a dónde quiero llegar, y ya he decidido los pasos de eso, empiezo a pensar en cada uno de esos pasos detenidamente. Entonces, quiero colocarle un clavo intramedular. Listo. Se lo quiero colocar en decúbito lateral porque el paciente es muy gordo. Pero resulta que el paciente tiene un hemoneumotorax bilateral, entonces probablemente no lo pueda colocar en decúbito lateral. Entonces, ¿cómo lo voy a colocar? ¿Qué tipo de abordaje le voy a hacer? ¿Le voy a hacer un abordaje mínimamente invasivo porque quiero colocar un clavo? ¿Le voy a hacer un abordaje MIPO a una placa? ¿O le voy a hacer un abordaje convencional porque no tengo intensificador y necesito reducir la fractura adecuadamente? Y si en algún caso tengo un intensificador, pensar dónde voy a colocar ese arco en C. Lo voy a colocar al frente, del lado a 45 grados de la mesa, a 90 grados de la mesa, etc. Y en ese arco en C, ¿qué imágenes necesito ver para saber cómo evalúo mi reducción al final? Necesito una P, necesito una soblico, necesito una lateral y cómo las voy a obtener, cómo voy a hacer para que la otra extremidad no se interponga en mi camino, cómo voy a tener las imágenes perfectas. Y en algunos casos, como Camilo y yo se vieron ayer en un tubillo que operamos, tomamos imágenes del lado sano antes de comenzar para tener el mapa guardadito en el intensificador. Una vez ya resuelto ese problema, ya tengo vestidito el paciente, tengo que haber pensado en cómo lo voy a reducir. Voy a reducirlo en forma directa o en forma indirecta. Y cada una de ellas tiene diferentes formas de hacerlo. Ya se las voy a mostrar en un par de minutos con casos. Una vez reduzco la fractura, ¿cómo la mantengo? Tengo un residente como la Cutir que es grande y manga y me puede tener las vainas en forma o tengo a Snowball ayudándome que es chiquita, estamos operando un paciente de 200 kilos y ella pues no puede tener la pata jalada todo el tiempo y mantener esa reducción. Tengo puesta la mesa de fracturas, cualquiera de ellas, y una vez la tenga mantenida, ¿cómo hago mi control de nuevo con el arco en C o con imágenes o cómo voy a estar seguro de que he logrado mi meta? ¿Cómo voy a saber que logré la longitud adecuada? En una fractura simple estoy ya listo, ya puse los fragmentos en contacto, perfecto. Pero si es una fractura con minuta o con pérdida ósea, ¿cómo sé que llegué a tener la longitud? ¿Cómo sé que llegué a que me esté alineado perfecto y no en varo o en valgo? ¿Voy a usar la técnica del cable? ¿Voy a usar otra técnica? Igual en la lateral, mirar si me quedo ante curvátum, en recurvátum, etc. ¿Y cómo voy a saber que tengo la rotación adecuada? Sobre todo cuando lo tengo en una mesa de fracturas, que una vez yo coloque la posición, a veces es difícil de cambiar la rotación. Y finalmente, una vez hice todo esto, le soplo el implante, cualquiera que sea. Entonces, esta diapositiva es súper importante, muchachos. Y si ustedes cada caso que miren, lo miran de esta manera, les va a tomar mucho más tiempo que el que les toma hoy en día, pero en la medida en que vayan avanzando y se vuelvan viejitos como yo, es un poquito más fácil y más rápido, pero uno lo piensa rapidito, y piensa cada paso y lo desarrolla. En las diáfisis del fémur ustedes tienen que pensar en general cuáles son sus fuerzas deformantes. Y aquí tienen las deformidades dependiendo del sitio donde encuentran ustedes el trazo de la fractura. Entonces, a mano izquierda ven cómo los aductores llevan el fragmento vistal hacia proximal, o sea, lo acortan y lo llevan hacia adentro, lo deforman en aducción. ¿Cómo el fragmento proximal, dependiendo de dónde sea el trazo de la fractura, puede tener deformidades en mayor o en menor grado de inflexión? Por el psoas, en abducción, por los abductores, o en rotación externa, como ven en la imagen de la extrema derecha. Pero de igual manera, si ustedes, por ejemplo, con la imagen de la izquierda, ven que tienen los abductores buenos, pero el aductor menor está intacto, probablemente no se deforme tanto, como se deformaría si tuviéramos esa fractura un poco más alta, estilo subtrocantericas. Entonces, ¿cómo logro la longitud? La longitud significa tracción, jalar. Hale esa fractura lo que más pueda. El manual, el resident tractor, poco confiable. ¿Sí? Y llámenlo ayudante de tractor, para los que no tienen residentes o trabajan en sitios, como Adriana, que trabaja en un hospital donde le ayuda un médico general. Por ejemplo, diga, el man está pensando que quiere ser cirujano plástico y no va a jalar lo suficiente la fractura, entonces probablemente no sea la más confiable de todas. Igual, tengo un paciente chiquito, delgadito, probablemente pueda reducir mucho más fácilmente. Pero si tengo un paciente grande, probablemente sea mucho más difícil de reducir que si tengo un paciente más simple. La tracción esquelética. Ustedes, los que trabajan o rotan en la Santa Fe, han visto que nosotros no colocamos en la mayoría de las fracturas tracciones esqueléticas de entrada. Porque la gran mayoría de los pacientes con estas lesiones, los esperamos en las primeras 24, 48 horas máximo, y en general no alcanzan a contraerse tanto los músculos. Pero si ustedes trabajaran en los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las fracturas de FEBUR que llegan, independientemente de que la vayan a operar en las siguientes 6 o 7 horas, le ponen una tracción esquelética. ¿Para qué? Para mantener la longitud y evitar la contracción muscular. Entonces, eso puede ser importante, por ejemplo, para la gente que trabaja en hospitales donde no puede operar tan rápido, considere el uso de tracciones esqueléticas, porque les va a ayudar a mantener los músculos en la longitud adecuada y en el momento en que vayan a reducir, les va a ser menos difícil. Fijadores externos es la forma cara de la tracción esquelética, porque si usted coloca un fijador externo el día 1, probablemente ganar la longitud sea relativamente simple. Y lo mismo, cualquiera de estas funciona mejor cuando tiene un anestesiólogo que sea amigo, al que le dicen curaríceme a este man, hermano. Échele curare para que esté completamente relajado y yo pueda traccionar en paz. Además, el fijador externo tiene la desventaja de que si usted lo deja por demasiado tiempo, pues se contamina los tractos. Y la otra desventaja que tiene es que, pues obviamente es mucho más costoso que una tracción esquelética. Tiene la ventaja de que el fijador per se puede ser reutilizable, los clavos de chance hay que cambiarlos. El distractor femoral, probablemente mi herramienta favorita. ¿Por qué? Porque puede utilizarlo en una mesa convencional, me permite evaluar longitud, rotación, todo, sin estar con toda la tracción de la mesa de fracturas, que me tiene inmovilizada esa extremidad, pero me da la misma tracción que quisiera con la mesa, solo que dedicada al segmento en el que voy a operar. La desventaja que tiene es que a veces no es tan fácil manejar el var o algo antes recurvatum, o las rotaciones y toma tiempo el aprender a ponerlo bien. Y si no lo pongo adecuadamente, pues los clavos de chance me pueden interferir en mi método de fijación dependiendo del que yo haya incluido. Y la otra forma de ganar la longitud es la mesa de fracturas. Y depende de dónde esté el trazo de fractura, pues es más o menos útil esta mesa. Y esta mesa de fracturas la pueden colocar en decúbito supino o en decúbito lateral. El fijador o el distractor, así como la tracción excelética o el residente, le sirven en una mesa convencional y le sirven en decúbito lateral o en decúbito supino o aún en decúbito prono en casos de fracturas de columnas asociadas que quieran operar al mismo tiempo. ¿Cómo logro la alineación? Y la alineación de la extremidad, el restituir el var o el valgo, el ante y el recurvator y parte de la rotación, lo podemos hacer de tres maneras. En forma cerrada, en forma mini open, la mini abierta. Yo hago una incisión chiquita y logro manipular algo. O una abierta formal. Vamos a mirar cada una de ellas. La alineación cerrada. Los que han operado conmigo, los que yo he tenido el gusto de poder trabajar con ustedes, los bultos y las sábanas. ¿Han visto que siempre les digo, va y trae un bulto? Diez sábanas, hermano, porque las ponemos debajo. ¿Ven que a veces le pido al instrumentador, hagáme un bultico así, hermana? Va a poner aquí, voy corriendo el bulto para un lado o para el otro para mejorar la alineación. El empujar. El uso, el empujar con un martillo en fracturas subtrocantéricas, en los fémurios, van a ver más adelante algunas fotos, cómo ayuda a alinear las fracturas y les quita las manos del intensificador de imágenes. Alar una toalla alrededor de la diáfisis, un campo, una compresa, les ayuda a alar el fragmento distal. Entonces, por ejemplo, en el fémur, me voy a volver unas diapositivas aquí. Si yo quiero empujar este fragmento, si están viendo mi flecha, el proximal de la parte más izquierda, lo quiero llevar en abducción, para exponer mejor mi punto de entrada, empujo con un martillo, pero quiero llevar el fragmento distal hacia el lateral, entonces lo halo con una sábana o con una chance, si quiero preguntarlo, para alinearlo mejor. Como la bandeleta iliotibial viene aquí y si la tenso con una tracción extremada, probablemente no me deje darle la aducción suficiente para hacer mi punto de entrada. Entonces, todas esas cosas las tienen que pensar desde antes. Las herramientas externas, les voy a mostrar un par de fotos de lo que se llama el F-Tool, que es una herramienta en forma de F para reducir algunas fracturas de fémur. No la tenemos disponible en Colombia, pero es una herramienta importante que conozco. Y algunos de los clavos intramedulares que ustedes usan, en cada casa comercial, hay algunos diferentes, les permite pasar alguna herramienta antes de prezar. Una vez han hecho el punto de entrada, pasar una herramienta y esa herramienta les ayuda a manipular. Antiguamente, lo que utilizábamos, por si no tienen esa herramienta, pueden utilizar un clavo de cúncher viejo, que es recto. Entonces, hacen el orificio de entrada del clavo, meten el cúncher y el cúncher les permite manipular el fragmento proximal para alinearlo con el distal y una vez lo alinean, como el cúncher es canulado, pasan la guía para fresar y sacan el cúncher y hacen el resto de su procedimiento. Este es el F-Tool. Entonces, ven, es una herramienta como en forma de F donde esta barra, si están viendo mi flecha, les permite cambiarla dependiendo del gordito del paciente para reducir en uno o en otro sentido con esta herramienta. Entonces, vea que es una barra, básicamente es una herramienta que es relativamente simple de hacer. Una barra con múltiples huequitos con unas barritas que se le meten ahí y le queda como una F y usted simplemente manipula el fragmento y es para evitar que usted meta sus manos y se irradie con el intensificador. Si quiere hacerlo mini abierta, tiene que hacer alguna herida y la herida depende del tamaño de la herramienta que vaya a usar. Si usted va a colocar un picador, básicamente es una herida de medio centímetro, mete el picador o el ball spike y la reduce. Puede utilizar un gancho de lambot para jalar hacia lateral o hacia anterior, depende. Puede utilizar pinzas de puntas como las, pinzas reductoras como las de puntas o waver o las colineares. Depende de lo que necesite. Puede utilizar las pinzas de pelvis como los yumblut, haciendo una herida un poco más grande, colocando dos tornillos y manipulando y reduciendo con esas pinzas. Puede utilizar los clavos de shans como control de juegos. Entonces, usted puede utilizar un par de clavos de shans y utilizar a veces un fijador, las barras de un fijador para tener, una vez usted tiene la reducción y no quedarse quieto con las manos, puede colocar una barra de fijador que tenga esos clavos y suelta y mantiene la reducción. Puede utilizar los tornillos poste o los poler screws y lo mismo, si no tiene tornillos, utilizar unos clavos de Steyman o de Kirchner más gruesitos para que sirvan como poste. Y los cerclajes. En algunas fracturas espiroideas, los cerclajes, preferiblemente hechos en forma lo más percutánea posible, funcionan bastante bien. En una par de charlas atrás les hablé del uso de esta técnica en fracturas subtrocantéricas y creo que no les había dado la referencia exacta, está la referencia de Jim Park en el Injury del 2010 y si ustedes observan a mano izquierda esta imagen y es la razón por la cual se las traje, mire cómo antes de colocar la pinza ese fémur se encuentra en rotación externa, bien bastante trocante en menor y una vez colocan la pinza y reducen, tienen una perfecta AP en la fotografía central y mire cómo manteniendo eso el solo fémur alinea el resto. Entonces, son herramientas que son útiles y a veces a uno le da medio jartera usarlas. No tengan temor, empiecen a hacerlo y van a ver que van a lograr reducir mucho más fracturas que ustedes a veces veían con un poco más de dificultad. y finalmente pasamos de cerrada a un par de huequitos a definitivamente no pude hermano, pues la abre y le pone las pinzas que sean necesarias, trate de serlo más amigable con los tejidos blandos o en algunos casos si usted va a usar una placa puede utilizar la placa como un elemento reductor. Y finalmente una vez logró longitud y alineación verifique la rotación, la forma más fácil sobre todo si usted no está usando una mesa de fracturas es que usted mire la rotación de la extremidad sana antes de comenzar y una vez usted haga la fijación o la reducción y la mantener la fijación de manera temporal y antes de tener toda la fijación definitiva mirar que la rotación sea idéntica a la del otro lado uno lo puede hacer reflejando la cadera a 90 grados y haciendo la rotación como haciendo un examen físico común y corriente. Si está utilizando un clavo intramedular por ejemplo las técnicas de tomar la lateral de la pierna sana y después de volverse a mirar una buena lateral de la cadera y tomar una AP en ese punto les puede ayudar a tener a reproducir la rotación. Hay técnicas descritas que dependiendo si usted está colocando clavos que tengan fijación céfalo-medular esos clavos tienen una anteversión de más o menos unos 10 a 12 grados y si usted coloca el clavo en una posición perfecta probablemente restituya la rotación casi siempre pero esta es la parte más jodida de toda la rotación y alguna vez hablaba con Dan Horowitz el ex jefe de Daniela Sánchez y él decía que por ejemplo las fracturas transversas que son las más difíciles de controlar la rotación él ya no se complica les hace un huequito chiquito mete el dedo en la parte de atrás y toca la línea áspera y si la línea áspera está alineada listo rotación restituida fin del problema herida de un centímetro para meter un dedo y no tengan no tengan susto en hacerlo háganlo es muy distinto hacer una herida chiquita para verificar reducción y rotación a hacer una herida goriluda y separar y dejar el fémur completamente desperiostizado son dos formas distintas de hacer las cosas la posición como les dije como se les dé la regalada macana hermano desde decúbito lateral como ven en la parte superior izquierda decúbito supino en una mesa radiolucida como ven en la superior derecha o en la mesa de fracturas con o sin tracción esquelética cualquiera de las dos pueden utilizarla y en decúbito lateral o en decúbito supino cuando uno se pregunta cuál de estas posiciones es mejor ya hay algunos estudios clínicos controlados como este del 2012 hecho en Toronto por Dave Stephen y Mike McKee donde lo que ellos encontraron era que daba básicamente la misma mirando la fijación con clavos intramedulares entre mesa de fracturas y tracción manual y lo único que encontraron era que la mesa de fracturas les demoraba el tiempo de montaje del paciente comparado contra una mesa convencional pero que a veces sufrían un poco más en la reducción dependiendo del tamaño del paciente este caso ustedes los hayan visto pero quería traérselos de nuevo pues una fractura subtrocantérica probablemente no relacionada con el tema pero les quería mostrar algunas de las herramientas de reducción paciente colocado en la mesa de decúbito lateral así obtenemos una radiografía AP así obtenemos la AP así obtenemos la lateral chequeamos que uno pueda tener las imágenes adecuadas y fíjese como ahí estoy usando el truco de la pinza para girar mi fémur y poder mirar mejor mi punto de entrada ubicar un punto de entrada en forma adecuada y si tengo problemas si ustedes observan en la imagen de mano izquierda vea como yo he hecho una herida de más o menos un par de centímetros y a través de la cual puedo meter un gancho de lambot para jalar como ustedes ven en la parte superior e inferior y en la parte superior empujando con un cough y ya en la parte inferior cuando cambié el cough por un picador que es la foto que ustedes observan a mano izquierda entonces vea como en esas dos herramientas yo una fractura que es muy compleja de reducir la reduzco relativamente simple en una mesa absolutamente convencional sin ninguna fuerza nada reducirlas simple mantenerlas reducidas y lograr la fijación que yo requiero con una reducción bastante adecuada de esta fractura y la evolución de la paciente con los trazos de la fractura en proceso de consolidación la otra paciente que les mostré al principio la paciente de 45 años y ustedes observan este trazo de fractura tercio medio del fémur con un trazo oblicuo corto con una pequeña mariposita en la parte estal estos son los tejidos blandos de la paciente entonces vea la quimosis que tenía la posición en que la colocamos decúbito supino un bulto debajo de la mesa el bulto es simplemente para dejar las caderas en offset y poder obtener una imagen sobre todo en la parte más proximal simple y rápida de esta paciente el uso de los bultos mire el bulto para restituir el anticurvato mire como el distractor femoral simplemente me mantiene la longitud y el bulto me restaura el anticurvato del fémur ahí están viendo como estoy viendo la imagen lateral de esa paciente y estoy colocando en ese momento un clavo de entrada lateral vea como puedo obtener una imagen AP buena una imagen lateral y lo que les decía cuando hablábamos de las herramientas de reducción mire que yo ya había planificado colocar un clavo intramedular y mire que mi clavo de chance está por detrás para permitirme el paso de la guía sin ningún problema y mantenerme la reducción mientras yo coloco mi clavo fíjese como con un martillo no había logrado reducir perfectamente la alineación y con un martillo empujo para mantener la alineación perfectamente adecuada me permite en una mesa convencional el ver que la patela esté mirando al techo y alinear el segundo metatarsiano con la espina ilíaca anterior superior y ustedes ven que al final tengo una herida pequeña para el punto de entrada del clavo la herida del distractor la herida del distractor y las heridas de los bloqueos distales y proximales obteniendo este resultado en esta radiografía de esa no tengo más porque la vimos esa vez y me volvió esta es otra paciente que les había también mostrado cuando hablamos de planificación preparatoria una paciente con esta artrosis en su cabera pero con esta fractura diaficiaria en el fémur en una paciente mayor con una osteoporosis fíjese que esta es la planificación de esa fractura es una planificación de Linda Vallejo donde si ustedes ven está cada uno de los pasos que íbamos a hacer en ese clavo incluido la medida de los pernos etc entonces paciente en decubito lateral como miramos con el intensificador la AP la lateral mirarlas mire como tenemos la lateral a mano izquierda la AP a mano derecha y usted puede inclinar este intensificador lo necesario para obtener la imagen perfectamente adecuada el punto de entrada el trocánter mayor el trocánter menor con el sitio donde va a colocar mi clavo de chance la espiniliaca posterior una línea donde más o menos a dos tercios de ella un centímetro hacia posterior mi punto de entrada como vestimos la paciente colocamos el distractor proximal ven como está colocado sobre el trocánter y como pasa fácilmente y ve aquí como el distractor colocado pero para mejorar algo de la reducción con una campo en ese caso estoy ayudando a mejorar la reducción en el plano anteroposterior logrando reducir mejor el anticurvato para mantener eso y que Linda pudiera colocar el clavo intramontal mire cómo logro restituir muy fácilmente la longitud de mi paciente y si yo estoy usando los distractores la otra ventaja es que si yo tengo el clavo puesto paralelo a la superficie articular distal y a 90 grados de la diáfisis en el trocánter menor y una vez pase mi guía se forma una T arriba y una T abajo lo más probable es que yo tenga la restitución de mi alineación en varo y en valgo perfecta en ese momento mire cómo puedo fresar con el distractor colocar el clavo y aún bloquearlo manteniendo el distractor en su posición es aquí clínicamente como ven el fresado del canal y la colocación ya del clavo con los pernos de bloqueo y los pernos de bloqueo distales y el resultado posoperatorio para que vean cómo si usted ve básicamente es igual a nuestra planificación y el seguimiento de esta paciente este es un paciente para que vean que a veces no todas las cosas funcionan perfectas es un paciente que operaron en otra institución como ustedes pueden ver por la parte anterior tenía una fractura abierta pensando que una fractura abierta decidieron hacer una reducción abierta de una fijación con una placa con esta fijación posoperatoria en la cual es como ustedes ven muchachos no está restaurada perfectamente tiene tornillos dentro del foco de la fractura probablemente la placa relativamente corta no tiene longitud de trabajo adecuada tiene algunas cosas que hubieran podido ser hechas mejor y como era esperarse en forma progresiva se fue aflojando hasta terminar en una no unión ahí fue cuando lo vimos nosotros seis meses después de su intervención con esta deformidad en varo de 11 grados pensamos que tuvieron alguna infección hicimos estudios no se descartaron de nuevo de cubito supino como tenemos la lateral como tenemos la AP en una mesa convencional como vestimos este paciente y observe como ahí estamos midiendo para colocar un clavo también de entrada lateral ya habíamos colocado nuestro distractor femoral la parte posterior del trocánter menor la parte distal ya habíamos quitado en forma percutánea los tornillos y estábamos pasando nuestra guía entonces observen como aquí va a haber otros trucos de reducción mire como al pasar mi guía de Kuncher porque el canal estaba cerrado yo dejé la placa para que me ayudara a mantener parte de la alineación pero a pesar de eso mi guía se me iba hacia el cóndilo lateral no hacia el centro de la patela como observan en esta imagen y en ese punto ya pasé mi guía fíjese que ya aproximadamente le coloqué un primer tornillo poste y me alineó un poco mejor que en la anterior pero a pesar de eso todavía se me iba hacia el cóndilo lateral entonces marqué el punto donde se me desviaba coloqué un segundo poste y mire que al colocar el segundo tornillo poste como ustedes ven la patela aquí si están viendo mi flecha vean como la guía está lateral y aquí la guía está en todo el centro ok entonces mire como usted puede mezclar técnicas tornillos poste estoy dejando la placa para que me ayude a alinear etcétera y todo eso a través de heridas percutáneas para retirar la placa y el distractor femoral puesto la herida proximal y el fresado la colocación del clavo fíjense como los tornillos postes me van orientando el clavo entonces ven ahí como perdón ahí pasa un tornillo y ahí pasa el otro y se alinea perfectamente la extremidad quedando en el centro del fémur en la parte distal y formando la T que les decía con esta fractura alguien preguntó algo en el chat profe esos tornillos poste los pasa guiados por ploroscopia únicamente es una herida un poco más grande Camilo la pregunta es simple yo lo como perdón me devuelvo aquí usted ve que ahí ya vi que mi guía si está viendo mi flecha vea como mi guía mi mi fresa de cuncher se me iba hacia lateral entonces la saqué y al pasar la guía puse un primer tornillo poste para que se me fuera hacia medial vi que me seguía hacia lateral y mire que aquí con un co estoy marcando el punto donde se desvía retiro esta guía retiro la guía de fresado retiro la guía y coloco un segundo perno vuelvo y paso mi guía de fresado veo que está en el centro y vuelvo y freso para dejar el canal entonces lo que hago es marcar el punto y una vez marco el punto hago una herida de un centímetro y meto el tornillo ¿quedó claro? a ver ¿qué dice Camilo? sí señor dijo que sí ya dijo que sí entonces ahí ven cómo termina y mire cómo queda alineado con la restitución de la anatomía de este paciente ahí tiene las radiografías panorámicas ahí tiene el seguimiento con la evolución progresiva este es el resultado clínico y este es el resultado final radiológico el paciente que les mostré al principio entonces vea cómo tiene 27 años iba trotando lo atropelló un vehículo automotor y le hizo esta fractura segmentaria entonces fíjense cómo podemos utilizar y vamos a mostrarles cómo usar los clavos de chance y en estos cortes axiales ustedes ven aquí el punto amarillo que significa el canal medular o el clavo intramedular y si el fémur ustedes lo ven que la parte posterior donde está la línea áspera es un poco triangular entonces tengo suficiente espacio con buena cortical para colocar un clavo de chance o al mar y usted que vio cuando hicimos unas periprotésicas para colocar tornillos si es necesario por detrás de un implante pero si yo en la parte distal no necesito colocar el implante o quiero manipular un poco mejor puedo ponerlo bicortical pasar mi guía y una vez pase mi guía retirar este clavo lo mismo ven aquí en este si usted quiere colocarlo y dejar libre el canal en una fractura un poco más proximal el distractor la ventaja que le permite es colocarlo en un plano a 90 grados tiene que hacer una herida porque observe que los vasos femorales están relativamente cerca ahí entonces hace una herida y lo coloca medial junto al cálcar y lo puede colocar o anterior como se ve aquí mi preferencia en este caso es colocarlo un poco más posterior para que me quede clavo en el trocánter menor atrás y aquí ven el ejemplo entonces aquí lo que puse fue el clavo de chance proximal en el trocánter menor el clavo de chance distal en el fémur y un par de clavos de chance para manipular les voy a mostrar la secuencia radiográfica ahí están pasamos ya al punto de entrada miramos que estuviera bien y nos llega la guía en el primer fragmento el primer segmento en ese momento un clavo de chance es ese segmento que es el clavo más distal y ven como reduzco y manipulo miro arriba y veo que la guía obviamente no ha reducido perfecto ahí y la guía se me fue retrocedo la guía pongo mi distractor y pongo un segundo clavo de chance para manipular y una vez manipulo vea que alineo el fragmento proximal al intermedio y reduzco el foco de la fractura y empiezo a pasar el clavo en forma progresiva ahí empiezo a retirar mi fragmento una vez ya pasó si ven acá perdón ahí ahí tengo este clavo todavía me falta un poquito de corrección lo coloco más proximal para que me permita pasar el clavo y que una vez esté aquí yo pueda retirar esto porque si lo coloco muy cerca no me alcanza a pasar la puntica del clavo entonces fíjense que ya le metí la puntica del clavo al fragmento más proximal entonces empiezo a retirarlo y lo paso hasta pasarlo hasta arriba y esta es la imagen clínica donde ustedes ven que ya he pasado mi guía he pasado el clavo el clavo colocado con el distractor y el resultado posoperatorio con esa reducción y este resultado radiográfico consolidación con esta alineación en una panorámica de miembros inferiores la niña que les mostraba con los fémures bilaterales si ustedes observan esta china es una china muy chiquitica van a ver las imágenes al final mire el tamaño del canal medía como 5.6 milímetros en cada lado y el fellow de ese momento que era Jorge Velarde quería colocarle unos clavos y le dije hermano clavos ahí no nos va a entrar ninguno uy entonces que hacemos las placas bloqueadas no están le dije nada preocupe papito que papá es capaz de hacerlo con placas convencionales entonces le pusimos el distractor en este caso anterior porque quería colocar una placa por lateral y fíjense que yo moldee la placa el distractor para longitud mire que no ha reducido perfectamente coloco un tornillo pero ya he moldeado la placa en la forma adecuada y una vez aprieto ese tornillo la placa se me empieza a alinear y el fémur va a alinearse la parte proximal uso el distractor para terminar la alineación alineo perfectamente un tornillo de compresión interfragmentaria y otro tornillo proximal dos tornillos arriba uno de compresión dos abajo abiertos visión lateral vamos para el otro lado esto es por fuera de la piel mirando que me haya quedado alineado lo mismo distractor por delante paso la placa como es una fractura transversa con algo de conminución no me interesa hacerles compresión interfragmentaria dos tornillos distales fíjese como si moldeo la placa bien se alinea muy bien dos tornillos proximales radiografía lateral resultados posoperatorios de cada una de esas dos lesiones muchos de ustedes van a decir ¿y qué hace? ¿cómo la pone a caminar? pues claro la fijación es lo suficientemente estable tengo un hueso adecuado placas con longitud adecuada camine mañana mijita esas son las heridas de uno de los dos lados este es el resultado posoperatorio de seguimiento ya a largo plazo y la parte clínica de la paciente otra paciente 83 años que probablemente ustedes dirían le voy a colocar un clavo pero si se acercan van a ver que este trazo sigue acá sigue acá y termina acá entonces yo no quería colocarle un clavo retrógrado y me parecía que un anterrógrado iba a ser insuficiente y que tenía un trazo espiroideo largo que podía reducir en forma anatómica y darle compresión entonces lo mismo de cubito supino miren el bulto aquí puesto y mire como por dos heridas por delante con un poquito de tracción simple logro reducir la anatómica y colocarle unos tornillos de compresión percutáneos por fuera de la placa como observa en la parte superior izquierda dos tornillos de compresión por fuera de la placa y después una placa muy larga de neutralización con un tornillo el más este que estamos viendo aquí cortical dándole compresión al foco de la fractura permitimos apoyo inmediato y ese es el resultado de esa paciente con una consolidación adecuada de su fractura este paciente que lo vimos con algunos de ustedes un paciente que tuvo una fractura abierta por una herida con objeto que estaba muy caliente con electricidad estas son las quemaduras que tenía en esa extremidad esta es la parte anterior y esta es la extremidad contralateral que no estaba fracturada el día uno le hicieron este lavado y desbridamiento colocación de un fijador externo por anterior y un back estas son las radiografías con su fijador esperamos hacer un segundo lavado con las heridas en este sentido y decidimos colocarle un clavo intramedular manteniendo el fijador y utilizamos la herida para reducir queríamos colocarle un clavo intramedular entonces tenemos la imagen AP y lo que hicimos fue colocar nuestro clavo retrogrado con una guía de cuncher y esta imagen es simplemente para que vean esta es la fosita piriforme y mire que cuando yo meto de distal aproximal y voy en todo el centro del canal mire donde sale mire que nos sale arriba sobre el borde del cuello femoral entonces cuando estén colocando un clavo intramedular tiene que salirles tiene que quedarles la guía de entrada ahí donde está la punta de este cuncher y hicimos eso encontramos nuestro punto de entrada y le pasamos la guía ya de arriba para abajo hicimos nuestro orificio de entrada colocamos el clavo con una reducción abierta bloqueamos distal esta es la imagen de esa la reducción abierta anatómica porque pues teníamos el fémur ahí VAX otros lavados más esta es la radiografía inicial el seguimiento del paciente después le hicieron injertos libres de piel este es en su control posoperatorio ya con la fractura en proceso de consolidación otro paciente que es interesante tenía esta radiografía AP pelvis atropellado por un vehículo automotor esta fractura con algo más de conminución distal con esta radiografía del radio distal esta lesión en los dedos de su pie Connie Moreno le hizo esta fijación del radio nosotros lavamos y desbridamos su patica estructuramos la herida y lo pasamos a hacerle un clavo intramedular utilizamos nuestro distractor punto de entrada lo que les decía mire como el punto de entrada de la fosa piriforme es más distal al borde superior del cuello ahí está el punto de entrada mire como la guía está atrás entonces aquí entienden porque ahí se ve como si ya hubiera estado dentro del fémur y ahí ven que todavía no estoy en el fémur usted ve en la entrada de la fosa piriforme la entrada AP lateral mire como teniendo el clavo de chance en el trocante el menor tengo libre completamente la parte anterior para colocar mi clavo el paso del clavo la colocación resultado posoperatorio le tomamos radiografías en rotación interna en rotación externa para mirar que no tuviera nada perfecto al día siguiente el paciente lo fuimos a parar y creo que estaba María Pia Bautista me dijo profe le está doliendo la cadera tómele unas radiografías nuevas estas son nuevas no me parecía que se viera mayor cosa en ellas tomémosle traslaterales rotación interna externa tomémosle un ataque para ver y ahí ven el cuello femoral mire mire la fractura en los cortes coronales no se veía así como en los cortes sagitales se veía únicamente en los axiales y aquí en la reconstrucción lo ven en la parte anterior y superior entonces lo pasamos a cirugía miramos que no se moviera una mesa convencional una buena AP y mire como aquí tengo todo el cuello femoral libre por delante del clavo colocamos unas guías vimos que las guías estuvieran por fuera de su tornillo yo sé que les he dicho que los tornillos canulados son para cierto tipo de personas pero en ese caso me tocó ser parte de ese cierto tipo de personas no se rías no porque es en serio entonces le puse los tres tornillos por delante del clavo como pueden ver ahí este es el resultado con una fijación el paciente le pasó completamente su dolor esta es la axial y este es el seguimiento del paciente y el otro paciente que les mostraba una fractura que desde el principio le dimos una en el cuello femoral más la diáfisis lo llevamos a cirugía ahí ven mejor la del cuello femoral es prácticamente una base cervical entonces le vamos a colocar una placa queríamos fijarla con un solo implante entonces hicimos un abordaje anterior y un abordaje lateral y el distractor para reducir la fractura ahí ven la reducción del fémur y como hicimos la reducción del cuello femoral arriba la fijación con tornillos de la placa y la fijación definitiva de este paciente igual podemos tener lesiones más severas como esta fractura que se ve simple ahí pero tiene esta lesión de tejidos blandos con un síndrome compartimental le colocamos un fijador externo perdió toda esa cantidad de piel y decidimos continuar su manejo con el fijador manejo con injertos de piel y la evolución con la consolidación y después le pusimos un tornillo de compresión para mantenerla y la consolidación del mismo en resumen mis queridos amigos les dije que se leyeran este artículo comenzamos con esta diapositiva y ese artículo está entre las cosas que le mandé a Tati y ella los va a compartir con ustedes y les dije que uno cuando tiene problemas tiene que acordarse de Amy Winehouse el primer álbum de ella se llamaba Back to Basics y el Basics son longitud, alineación, ejes y rotación y lograrlo siguiendo el algoritmo de reto diagnosticando bien planificando pensando en la posición el abordaje el arco en C qué tipo de reducción voy a usar cómo la voy a mantener y la voy a controlar y por último cómo la voy a fijar muchas gracias niños preguntas repetición de diapositivas dudas críticas en contras todas las anteriores ustedes dirán destruyanme ya han sido doctor he escribido Adri que muchas gracias excelente ¿quién dijo? Adri Galvin ah bueno Adri espero que le sirva para su práctica ya en Chía ah feliz cumpleaños Adriana a todas estas de ayer a su salud que vaya a reclamar la cédula mañana ¿nadie tiene preguntas? muchísimas gracias doctor con gusto doctor no nada por el chat nada callado si eh increíble quedaron muertos quedaron muertos estos muchachos ¿cuántos intentos le hace a una reducción cerrada? ¿usted cree que la puede hacer cerrada pero no ha podido? yo le diría es no que cada vez son menos si yo le diría que no al final lo que usted necesita es reducir la fractura no se irradie no sea huevón Andrés Martínez dije que excelente charla gracias profe con gusto Andresito ahorita nos cuenta sus trucos pues Tati yo trato de irradiarme lo menos posible hoy en día o si usted ha visto yo los juego a ustedes con que usen el pedal se hagan lejos todas esas cosas para que no se irradien entonces hágale un par de intentos uno o dos si quiere cambie la técnica use clavitos de chance para manipular etcétera pero si no puede pues hágale una herida chiquita meta el dedo y reduzca que eso no pasa nada perfecto gracias Andrés Martínez algún otro truco que usted quiera compartirnos alguna otra vaina que usted haga Andresito alguna vaina distinta que usted haga no jodas que no hace nada distinto no mames gallo hay una pregunta de David que dice David dispare David ahí está en fracturas segmentales usted sujeta el fragmento intercalar mientras lo escarifica mientras lo escarifica le diría mentiras si le digo que no y le diría mentiras si le digo que sí no le tengo una respuesta por ejemplo en el que escarifique ahí lo mantuve con el clavo de chance mientras tanto y trato de jalar el clavo hasta tenerlo solo de la puntica nomás y ahí lo mantengo para que no se me rote que es la teoría la otra cosa es tratar de no ofrecer a alta velocidad goriludo porque ahí sí le hace el spinning que es lo que llaman los gringos le gira sobre su eje algunas personas en fracturas segmentales conminutas fresan el segmento proximal si están haciendo un anterógrafo fresan el segmento proximal la zona de conminución pasan el rímer apagado y vuelven y lo prenden en la zona distal para evitar daños de tejidos blandos creo que cualquiera de esas es útil David gracias y yo creo que a los de martín se le había desconectado porque lo voy a entrar otra vez creo que una pregunta cuando el paciente está de cubito lateral para tener cuidado pues con la rotación y cómo cómo hace bien chévere buena pregunta Luciano curiosamente en de cubito lateral la rotación se arregla mucho más fácilmente Lucianito y lo que hago como le decía es trato de examinar la rotación de la extremidad sana antes de terminar mi fijación y mientras tengo una fijación temporal o he colocado los pernos de bloqueo le miro la rotación a la extremidad que estoy operando y me acuerdo lo que examiné de la otra y si la veo que está adecuada quieto trato de que queden idénticas pero a veces me queda un poquito menos un poquito más y dependiendo del poquito si usted tiene una deformidad pues dice el otro lado tiene 30 grados de rotación interna este tiene 60 marica saque los pernos de bloqueo y corrija pero por ejemplo en esas lo que hay que tener cuidado es var o algo más que más que rotaciones en las en las que hacen su pino son más rotaciones que var o algo gracias profe ahora Luciano lo importante es que usted sea consciente de que tiene que lograr esas tres metas y que tienen que quedarle bien entonces si usted es consciente pues va a estar pendiente de esas tres características sí señor gracias Andrés Felipe algo distinto que haya visto allá en 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 la verdad una de las cosas que cuando se está hablando ahorita es lo de la tracción cutánea la tracción esquelética de los pacientes sí eso sí es claro lo hacen mucho allá independientes porque tienen claro que el paciente que llega después de las cinco de la tarde generalmente va a ir para el para el otro día siete de la mañana entonces eso lo tienen claro pero por lo demás maniobras de revisión así como algo raro no no recuerdo ninguno en el momento me parece que no así puede hacerlo normal Andrés Martínez ya se pudo conectar algún otro truco que nos quiera contar enseñar de lo que usted hace ahora en su práctica usted dice bueno hago esto y me queda más fácil o más difícil no profe buenas noches primero que todo muchas gracias por 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 esta charla bonita así como dijo usted volver a lo básico profe pues infortunadamente estaba en el hospital san carlos y había partes en las cuales no tenía buena señal pero pues creo que cuando habló de las técnicas de fijación no pude estar presente pues tal vez algo que digamos para no tocar el foco yo hago con regularidad pero no sé si usted lo mencionó aparte de la pinza rochester como para alinear los fragmentos cuando me es muy difícil yo uso dos clavos de chance como de joystick sí perfecto son cosas que trucos que tanto usted como el profe me enseñaron que yo me imagino que dentro del artículo que realmente no he revisado el que se nombró pues ya está descrito en algunos hospitales tengo distractor femoral en algunos otros no entonces pues uso cuando no tengo de pronto ayudante uso sencillamente un fijador externo para ayudarme a mantener estable la reducción mientras yo hago la la fidencia paso del dispositivo sí señor o la placa sí señor pero pues todo fiel discípulo suyo muchas gracias andrecito no yo creo que de verdad son múltiples formas no hay una como para decir hágalo así siempre sí porque el problema pueden ser diferentes entonces dependiendo del problema la verdad es que yo quisiera que ustedes se llevaran de mensajes eso hay muchas formas de hacerlo no hay una sola y usen la que sea necesaria como decías cuando lo abro hermano cuando ya se mame intentar y no pueda y cada vez uno va a decir no me voy a joderme la vida lo voy a hacer antes y ya andrecito debe estar como entre un hotel mi hijo porque no se le oye nada con el doctor LC Morales y con Camila intermedio escucha sí ahora sí listo nada que me acabo de acordar de un caso que hicimos con Camila y con LC Morales una fractura multisegmentaria de Femburg el fragmento intermedio estaba rotado cuando llegamos y por eso perdimos muchísimo tiempo tratando de pasar el clavo cuáles son los mejores como trucos cuando el fragmento intermedio esté girado completamente o como usted como que recomienda si alguno de sus casos pues Andrés yo comenzaría con si el fragmento intermedio como preguntó hace un rato David en segmentarias probablemente un clavo de chance o cualquier forma de manipular cerrada sería mi primera herramienta y en general la mayoría de las veces lo puedes reducir así pero si no puedo hermano pues ábralo un poquito mantenga el clavo de chance ábralo y ayúdese con un segundo clavo con una pinza con algo para reducirlo al final lo que usted quiere es alinearlo y reducirlo y no acepte que le quede regular porque le dio mamera hacer una herida háganle la herida hermano por tu culo listo gracias con gusto patrona algo más doctor no hay más preguntas puedo bajar por otra copa de vino entonces puedo bajar por una copa de vino y por la comida no la comidita es más tarde ahorita voy a hacer snowboard siempre pensando en las cenitas antes snowboard bueno saludos a Samuelito snowboard para la comida